Cuando paso por tu casa Limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me quito los gasotines Pa' que no diga tu mamá que me rugen los patines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa paso bien encaradito Pa' que no diga tu mamá no tengo coco bonito Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa paso bien encaradito Pa' que no diga tu mamá no tengo cuerpo bonito Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me he galado para largo Pa' que no diga tu mamá que a la mejor estoy calvo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me quito lo que te tienes Pa' que no diga tu mamá que me rugen los patines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Gracias.